Patinadores de los clubes yariguíes infantas tuvieron destacada participación en reciente departamental de esta disciplina. Dialogamos con el técnico de esta delegación que resaltó la labor cumplida por sus dirigidos. Realmente muy complacido por la participación de los niños que vienen preparando para las paradas departamentales, especialmente para esta parada que fue la Copa de los Santanderes, donde participaron alrededor de 45 clubes de los dos departamentos norte y de Santander. Y alrededor de unos 450 deportistas. En Barranca Bermeja nosotros nos destacamos no solamente como Club San Silvestre y Club Infante, sino a nivel de local nosotros somos fuertes especialmente en las pruebas de velocidad. Hay muchos niños destacados en Barranca Bermeja, dentro de eso está por lo menos Pipe, Pipe Silva, Juan Pasichaná, Panos Baldo, Angelía Arango. Son niños que normalmente ellos en las competencias siempre mantienen entre los destacados en su categoría. Hay ahora la expectativa de lo que serán los próximos retos de estos deportistas. Ahora viene y estamos trabajando fuertemente para el nacional que tiene transición, que es en la ciudad de Cartagena, para este fin de semana. Viajan de nosotros tres deportistas, un deportista de Club Infante y dos de San Silvestre. Y dentro de prácticamente 20 días, aquí en Barranca Bermeja, para celebrar los cumpleaños de nuestra ciudad, tenemos la parada departamental para el día 21 y 22 de abril, y le invitamos a todos a Barranca Bermeja que la entrada es totalmente gratis. Mientras llegan estos nuevos retos, los deportistas continuarán con sus prácticas en el patinódromo Raúl Meneses Monsalve.